Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos aquí al canal de Acupuntura y Sanación Energética Ancestral. Hoy estamos con una hermosa alma que le vamos a dar la bienvenida y queremos darles y transmitirles a ustedes este mensaje. Vamos a abarcar un tema muy interesante que se basa en el tema de adicciones y lo que hay detrás de estas emociones que es lo que muchas veces nos lleva a escondernos detrás de todas nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros anhelos y que de cierta manera en pensar, en analizar que tal vez detrás de un vicio pues obviamente pudiéramos encontrar esa sanación, esa paz, esa integración o llenar esos vacíos. Y hoy vamos a ver que todos estos pensamientos pues no son más que ilusiones de la mente y que si no los tratamos a tiempo pues nos van a llevar cada vez más a irnos a ese vacío, a ese abismo, a ese abismo sin salida que por el contrario más bien nos vamos a encerrar en un lugar oscuro en donde pues más bien no vamos a lograr ver la luz aunque ahí esté, pero ese tipo de vacíos y de abismos nos llena más la cabeza de telarañas y nos vamos llenando más de bloqueos en este sentido. Y hoy vamos a platicar cómo es que a través de esta sanación que más adelante vamos a desglosar, es posible salir de estos abismos, de estas carencias que muchas veces existen detrás de este tipo de vicios y adicciones. Ok, vamos a tratar el tema sobre adicciones y el trasfondo emocional que hay detrás de este tipo de adicciones. ¿Cómo estás hermosa? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti hermosa por permitirnos que a través de ti, a través de tu mensaje, a través de tu sentir podamos conectar y que a través de tu testimonio también podamos llegar a tocar esas almas que están pasando por ciertas situaciones y que hoy a través de tu amor, de tu apertura, de tu corazón podamos llegar a liberar todo esto que también probablemente todavía siga ahí y que en este momento podamos terminar de aterrizarlo, de sanarlo, para que podamos conectar con estas almas. Si no mal recuerdo, con esta es tu sesión once. Sí, es la once, ¿verdad? Cuando yo conocía a esta alma maravillosa, pues obviamente el tema era el alcohol. Ella vino con nosotros aquí porque ella estaba pasando por una situación importante en su vida y quisieras platicarnos un poquito, hermosa, ¿qué fue lo que te llevó a buscar esta sanación a través de la acupuntura, a través de la musicoterapia, a través de este coaching de vida que hemos ido de alguna manera tratando y aplicando? Entonces, damos las gracias a estas esencias angelicales y presencias de luz para que sea este mensaje aperturado y transmitido con este amor. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de esto, hermosa? Sí, Susi, con mucho gusto. Gracias, amor. Bueno, realmente quien me ayudó a encontrarte fue una de mis hermanas. Ella es una persona muy sensible y empezó a buscar que me podía ayudar a salir de la situación en la que me encontraba, aparte de la terapia de medicamentos y psiquiatría. Entonces, ella me dijo que había leído que la acupuntura era muy buena como terapia alternativa. Yo lo consulté con mi psiquiatra y me dijo que sí, que estaba muy bien. Mi hermana me dijo que tú estabas aquí en el hospital y venimos a tomar informes, hicimos una cita y así fue que te conocí y hubo un clic en el centro. Fue maravilloso, la primera sesión fue maravilloso, duró mucho tiempo, fue muy agradable platicar contigo. Recuerdo que me sorprendió mucho el tiempo que tú le brindas a tus pacientes para conocerlos, conocerlos para saber qué es lo que nos trae contigo, la apertura, la calidez, la empatía que hay. Uno se siente en casa, aquí en tu consultorio. Inmediatamente hay confianza, hay la sensación de, aquí me comprenden, aquí me van a ayudar, ella me va a proteger, me va a guiar. Fue muy bonito. Entonces empezamos con las sesiones e inmediatamente empecé a ver resultados. Empecé a sentirme mejor físicamente y también empezaron a salir cosas que yo no sabía, que estaban ahí gorditas. Así es. Aquí hago un paréntesis para resaltar la dinámica y las técnicas que aplicamos, las técnicas terapéuticas que apliqué en este caso, que es principalmente lo que es la acupuntura, manejando puntos específicos, ya que la acupuntura tiene varios beneficios, pero principalmente lo que hoy en este tema estamos abarcando, estamos trabajando lo que es el sistema nervioso, que hay puntos importantes que hacen o tienen la función de ese neurotransmisor que genera dopamina, endorfinas, serotonina, que son de alguna manera químicos importantes que el cerebro requiere para establecer esta estabilidad, esta paz, esta tranquilidad, porque si bien sabemos que en este tipo de adicciones suele haber ansiedad, suele haber irritabilidad, nerviosismo, insomnio, entonces estos puntos específicamente me van a generar esa tranquilidad, esa paz, esa armonía y básicamente va a llenar ese hueco que en este caso está requiriendo este sistema nervioso por efecto de, en este caso del alcohol. Porque la base de todo esto, porque recordemos que las adicciones tienen un trasfondo y que muchas veces una cosa nos puede llevar a justificarnos o a tratar de llenar ese vacío emocional, que en este caso tú tuviste ese vacío por esta cuestión que ahorita nos vas a compartir, ¿qué fue lo que te llevó a llegar a este proceso hermoso de desagración, en esta búsqueda? Bueno, yo me refugié, como tú ya lo mencionaste, en el alcohol. Sí. Tenía graves problemas, perdón, y encontré que bebiendo me olvidaba de mis problemas. Exacto. Fue un escape. Exacto. Entonces tenía que aprender a que no fuese así. Y viniendo aquí, empecé a aprender a relajarme y empezaron a salir otras cosas. Empecé a ver que tenía mucha tensión en el cuello. Empezaron a salir dolores de espalda, dolor en las rodillas. Y conforme iban saliendo, yo te los iba diciendo y tú me ibas tratando esas zonas del cuerpo que se estaban manifestando, inclusive con otros, con diferentes tratamientos. Aparte de las agujas, has estado usando otros tratamientos y se me han ido resolviendo uno por uno. Pero sí, eso fue lo que sucedió. Yo encontré un alivio a mis problemas a través del alcohol. Y la pandemia, el COVID, el confinamiento, hicieron que todo fuera más difícil. Así es. Y yo sé que hubo muchas personas que durante ese tiempo se refugiaron en lo mismo. Así es. Entonces, no hay que tener ninguna vergüenza en expresarlo, salir, decir, estoy ahorita atrapada en esto porque se vuelve un círculo vicioso, se vuelve un apego. Así es. Entonces, hay que salir y pedir ayuda. Eso es bien importante que lo menciones, hermosa, porque en efecto, tú queriendo distraerte, tomando cursos, como que llenando ese vacío, sin embargo, te diste cuenta, bueno, más bien no te diste cuenta, porque aquí hablamos de las sutilezas del ego, que a veces algo que no pudiera ser como que tan invasivo, tan fuerte, llegó a ser lo para ti, ¿no? El decir, pues me voy a tomar una copita mientras estoy tomando un curso, mientras estoy viendo la tele, lo que para ti a lo mejor pensaste que era como un proceso de sacar o de liberar, pues se fue haciendo más grande, se fue incrementando, ¿no? Entonces, una copita se convirtió en dos copitas y así sucesivamente. Y después te diste cuenta, afortunadamente aquí, quiero hacer mención, perdón, que en su familia, de esta hermosa, quisieron imponerle el quererla, este, ¿cómo se llama la hermosa? Internar dentro de rehabilitación, ¿no? De rehabilitación, ¿no? ¿Y qué pasó aquí, hermosa? Bueno, afortunadamente el psiquiatra con el que yo tenía ya tratamiento dijo que no era necesario porque no era tal el grado de alcoholismo que yo podía salir adelante acudiendo a alcohólicos anónimos y con medicamentos, entonces así lo hicimos y pues sí, realmente ha funcionado muy bien y con la ayuda también de la acupuntura, también asisto a meditaciones y eso me ha ayudado mucho. Igual quiero mencionar que aparte del confinamiento por el COVID, tenía, enfrenté el divorcio, que fue muy duro, tener que vender mi casa, son cosas que pegan muy duro. Y cuando todo viene junto, es como si vinieran muchas olas al mismo tiempo y uno brinca y brinca y brinca. Lleva un momento en que ya no quedan fuerzas. Entonces, si te encuentras algo que te ayuda a evadir la realidad, es difícil a veces salir de eso. Acabas de decir, perdón, me acabas de decir algo muy importante. Si encuentras algo que te ayuda a evadir tu realidad y sabemos que eso es una ilusión de esa realidad porque tú en el alcohol encontraste esa ilusión que aparentemente te hacía evadir la realidad y en la verdad estabas sufriendo más porque te estaba llevando a traer todos esos pensamientos densos. ¿Qué pensamientos venían a tiernos? Bueno, te sientes culpable. Aparte, dañas a la gente que te quiere, a tu familia inmediata. Si tienes hijos, dañas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Inclusive tus amigos pueden llegar a sufrir y te dañas a ti mismo físicamente. O sea, de esto no viene nada bueno. Nada, nada bueno. Pues sí, porque se hace un círculo, lo que mencionaste, un círculo vicioso, no solamente de tu sentir. Recordemos que aquí es importante mencionarlo, que efectivamente tú te sentías culpable. Sin embargo, no existe la culpa más la que cree en la mente de decir es que yo soy culpable porque yo soy la que estoy ocasionando todo este dolor a todos mis, no nada más a mí, sino a mis seres queridos. Pero recordemos que el proceso de cada persona es independiente. Entonces, ellos, tu familia, tienen que saber también respetar este proceso que es el tuyo. Y en ese respeto, pues fue ahí también donde tú decidiste no internarte porque sabemos que el poder interior existe en cada una de las personas. Tú te reconociste con ese poder interior. Por supuesto que requeriste ciertas líneas de apoyo, que en este caso fue con el psiquiatra, que también ha sido maravilloso, los medicamentos que te ha manejado, que ha tratado de que sean lo menos invasivos posibles, con la acupuntura, con el coaching, el ir sanando, como lo mencionaste, no solamente la raíz, la base, que fue la adicción. Y que de ahí empezaron a surgir que el dolor de rodillas, claro, porque es la falta de humildad, de reconocimiento en ese momento. Y que después lo empezaste a soltar, empiezan a entrar todas esas resistencias. Porque el dolor en el cuerpo son resistencias, las adicciones son resistencias. Y la falta de aceptación de la verdad, no de la ilusión que tú estabas viviendo, sino de la verdad. Entonces, suele ser doloroso darnos cuenta de esa verdad. Pero cuando uno está aperturado a decir, requiero de ayuda. Y me encantaría que pudieras mencionar esa frase que manejan en Al-Alon, que lo comentamos hace rato. ¿Cómo es esa frase, hermosa? Entonces, es muy importante, es, Señor, suelto las riendas de esto y te las entrego a ti. Porque todos tenemos situaciones en las que no encontramos la solución, en las que ya no podemos más y se las tenemos que entregar a Dios. Maravilloso, porque de aquí parte toda la sanación. Es ahí donde entra esa humildad, esa aceptación de decir, no puedo con esto yo sola. Sé que tengo un poder interior. Sé que tengo esa fuerza interior. Sin embargo, hoy requiero de tu fuerza. Requiero de tu amor. Requiero del entorno de tu mano, para que seas tú quien me guíe a través de todos estos seres, del psiquiatra, de tu servidora, de la familia también terrenal. Porque de alguna manera de la mano, también vamos junto contigo, no para salvarte, sino para darte esa guía y que seas tú. Porque aquí quienes somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de nuestra, de lo que decimos, incluso de las palabras, pues somos nosotros mismos. Entonces, en esa guía y en esa apertura, a través de Dios, es como tú decides soltarlo, entregarlo, abrir tu corazón para empezar este proceso de sanación. ¿Considerarías tú, hermosa, que este proceso ha sido difícil? Porque mencionaste en un principio que fue difícil. Y también recordemos que la vida es fácil, que nosotros nos ponemos piedritas, que hacemos que sea más difícil y más complicado, esa es otra situación. Pero en este proceso, de estas terapias que han sido once, ¿tú consideras que este proceso de sanación en ti ha sido difícil? No, yo creo que imaginarlo antes de que uno empiece, lo que uno se imagina parece enorme y difícil. Pero una vez que uno entra y se encuentran todas esas personas maravillosas que Dios nos pone en el camino, como Susy, mi psiquiatra, el centro de medicación en el que acudo, mi hermana, vete a la iglesia, vete a sentar junto al Espíritu Santo, platica con el Espíritu Santo, eso lo ha hecho. La gente con la que platico es increíble, es increíble, es fácil, sí se puede, todos podemos. Exacto, y lo que acabas de decir es bien cierto, aquí quiero hacer mención, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en ti, el Espíritu Santo no está en el cielo, no está separado de nosotros, eres tú en tu más alta versión, que es en la que ahorita tú estás. Esta alma preciosa que ahorita se está compartiendo con ustedes es precisamente esa renovación, ese renacimiento con una luz en sus ojos, un semblante diferente, una actitud diferente, sus palabras, su tacto al momento de abrazarlas, sentir su abrazo es más amorosa, más expresiva, se comparte más. Antes a lo mejor reprimía, hoy no, hoy ya no adorna las palabras, hoy ya dice las cosas, porque antes era su mentalidad de decir, pues resisto, me aguanto, y no venimos a esta vida a aguantarnos, ni a resisternos, venimos a ser auténticos, a expresarnos, a decir, y a sobre todo, a compartir, a experimentar la paz, la paz en ti, dentro de ti, porque es lo que te va a dar la sanación en todas las áreas de tu vida, en el área física, en el área laboral, en el área interpersonal, que recordemos que todo lo que vivimos, pues parte mucho de esa energía, porque si bien somos energía, pues la energía también se siente en todo lo que tú transmites, en lo que hablas, en lo que dices, en lo que accionas, entonces es importante empezar incluso hasta en el pensamiento, ¿qué es lo que estoy pensando? Porque si lo que estoy pensando es, ay, es que esto no, yo no puedo, yo no puedo salir de esta adicción, pues ya te estás manejando ahí un bloqueo, ¿no?, de inicio, entonces decir, sí se puede, y lo acabas de decir, y si esta alma tan hermosa que te está diciendo que en poco menos de dos meses, ha tenido una recuperación, pues yo les puedo decir que a un 95%, que es casi total, el hecho de que tú decidas sanarte, con eso basta, así es, porque Dios se encarga del resto, ¿no? No necesitamos totalmente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo quiero cerrar dándote las gracias, hermosa, por darme este tiempo, que es el tiempo de Dios, que es, habrá muchas almas que podrán ser tocadas, y que sepan que siempre existe una solución, pero es quererlo hacer, y no sé si quieras cerrar con algo más hermoso. Sí, yo quiero agradecerle públicamente a Susy por acogerme con los brazos abiertos desde el primer día, ese abrazo que ella me dio fue sanador, y yo era una persona ávida de cariño, y no quiero llorar. ¿Llora, hermosa? Pues por eso estamos aquí. Sí, este, cuando estás saliendo de un problema grande, necesitas amor, mucho amor, y aquí lo encontré. Encontré sanación, encontré agujas, encontré electricidad, de tosas, de todo, un aceite que huele riquísimo, música, relajante, pero encontré mucho amor y mucha paz, y eso, no toda la gente lo tiene, así es que yo les recomiendo que vengan con Susy, con ella van a encontrar la acupuntura, psicología, y una amiga. Recordemos que si sana uno, sanamos todos. Sí se puede. Y el amor, por supuesto, que no podemos dar lo que no nos damos a nosotros mismos. Todos nos llevan a ese mismo camino que es el camino de Dios, que es el camino de esa apertura, de esa verdad, y que en ese reconocimiento y en ese amor, siempre vamos a encontrar la sanación, la paz, que es a lo que venimos aquí a esta vida. Nuestra misión es reconocernos, que es lo que nos está faltando, reconocer, observar, y experimentar, que es lo más importante. Entonces, de verdad, muchas gracias, hermosa, yo te amo, te amo con todo mi ser, estoy segura que tu camino ya está abierto, y que en esa apertura vas a seguir siendo un faro de luz, porque esto que tú acabas de hacer es de verdad, es amor. O sea, te estás compartiendo el amor y en ese amor va a haber mucha gente que pueda conectar y que pueda decir, yo quiero también sentir mi amor. Eso espero darle a alguien la esperanza de que sí se puede lograr un cambio, no hay que tener miedo, hay que tratar, siempre tratar, sí se puede cambiar, no es definitivo el tener un problema, sí se puede cambiar, intenten. Exacto, porque el miedo, lo que acabas de decir, el miedo paraliza. El miedo paraliza. Si yo me quedo resguardada en el miedo, en la tristeza, en el pasado, o en la vergüenza, porque también da mucha vergüenza. el decir, es que soy alcohólica o soy alcohólico o me drogo o bueno, tantas adicciones o como demás, la que sea, no es tema ni adjetivo que te pongas como aquí en la cara y que digas, esto soy, porque eso no es lo que eres, no es lo que representas. Tú eres un ser maravilloso, un ser que viene a vivir aquí en plenitud, en paz, a soltar todos los miedos, todo el pasado, porque el pasado a veces suele ser doloroso, entonces mejor voy a vivir mi momento presente, porque en este momento es el que estoy viviendo y me veo en esa paz, en ese amor, en esa sanación, porque es lo que merecemos. Entonces, hermosa, gracias, de verdad, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor. Muchas gracias, gracias a ti hermosa. Gracias. Nos despedimos, esperando que de verdad haya sido, haya tocado sus corazones como a mí, como el mío lo tocó, para que sepan que sí se puede. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el siguiente video.